Hora de seguir Esto ya huele a mazmorra y está bastante oscura Cuidado con perro Todavía más, solo de sigilo Hay un par Es un trío de perros Vale Tengo la espada Vale Bueno, bastante save Igual era un buen momento De probar Cuanto me rellena esto Muchísimo Vale, si bajo por ahí No voy a poder volver a subir ¿Qué? Hay otro ahí Lo que no me gusta Es que tengo Un minuto Lo que es lo que voy a hacer ¡Suscríbete! 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 Bueno, ni tan mal Uff, ni tan mal ¿Por dónde entré? ¿Entré por aquí? Sé, ¿no? Sé Vale Me gusta, me gusta Y esto al final había guardado Que los gráficos son máximos Vale ¿Qué es esto? Ah, regresó a la entrada O sea que efectivamente esto es como una mazmorra Pero tampoco 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 le dio mucha utilidad a esto, ¿no? A ver Para invocar cooperativo Esto no sé bien lo que hace Este es el mítico de devolver Y para escribir mensajes Aumenta la negación de daños por fuego Ah, se equipa Son talismanas Vale, luego por aquí está toda la información que voy pillando Que ya me la haré con calma en otro momento Pero debe ser simplemente lo que me fue saliendo Vale, pues entonces talisman Sí, va aquí Y solo hay un hueco de talisman Curioso Vale De tan mal Tampoco fue jefe Porque no me dio ningún logro Esto señala hacia allí Debe ser esto de aquí Debe ser se llama árbol y ya se muera la magia entiendo que es la torre de ahí a donde me dice que vaya o eso de ahí ahí hay un punto de reaparición la verdad es que tiene unas vistas interesantes eso tiene escudo seguro que es más potente que nosotros bajan por encima quiero ver definitivamente es más potente y tampoco está solo bueno, vamos a ver que tal nada nada nada, para gente que viene del Souls no tiene mucha historia vamos a activar la gracia y ahora hacia ahí vale, pero primero quiero explorar esto, no por aquí abajo y la Oh, trompeta. Esto se que te la lía, sin duda de bomba. Uy, ahí fallé. Todo esto, no me fijé si el escudo este defendía guay o no. Físicos 58. Osea que hay que tener cuidado. Osea de delante tiene un cacharrín encima de la cabeza. Mata. Vale. Vale. Tengo que intentar no defender del escudo porque si no acabaran de verlo. Vale. 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 se abre. Pues entonces... Vamos a ver el de arriba también. Vale, me falta fuerza. Abundantemente. Vale, seguimos teniendo SAE. Vale. Pinta mal, pinta mal. Pinta mal. Vale, ese con el escudo más complicado. Vale. Cambio... Los mapas rellenan esto. Vale, vale. Interesante. Vale. 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 Bueno, hay un lodo también, fijaron que tuviese que ver con los lobos, así que recaso. Bueno, lo que quiero es llegar aquí al carro de allí, casi que me falta por explorar, y por explorar me refiero a saquear, el est. Ah, allí hay otro lado. Vale. Y otra cara, la verdad brillante. Ah, no. Este creo que fue el primero que habría hecho. No, pues no hay nada más que hacer aquí. Así es. Vale, pues procedamos. Vale. 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 Un saludo. Traveller from beyond the fog, I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are Maiden-less. I can play the role of Maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you, to the foot of the Eldtree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed, named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Vale. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment. Share them with me. Your thoughts. Your ambitions. The principles you would follow. Vale, vitalidad. Sube un poco todo. Especialmente la vida. Logico. Mente. Más de lo mismo. Y sube especialmente PC. Aguante. Más de lo mismo. Más o mayor es la carga máxima. Vale. No se suponía. Ah, vale. Es que no ponen aquí. No ponen aquí las resistencias a los elementos, ¿o qué? O sea, los elementos no. Los estamos alterados. Que se lo está intentando ver. Pero no. Y Arcano sube el descubrimiento. Aquí está claro que no me falta información. Pero bueno, mientras no me digan más. Voy a subir. Mente. A inteligencia. Y listo. Texte. Y listo. Y listo. It alright. Un lugar rápido. Un lugar rápido compile. Debate. Los elementos no. De a la la misma. Chacau. Son. 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 Vale, vamos a quedar ahora como se hace. Ah, se que salto dos veces. Vale. Vale, eso de arriba que era. Ah. Y... Vale, eso cambia eso. Vale. 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 Perfecto. Pues... Vale. 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 Vamos a ver si arrancamos esto mejor. Si voy por aquí me ves? Sobre todo lo que haría era matar a ese. No me llevo. Hace que mierda. Y a ti tampoco. No me llevo. No me llevo. No me llevo. No me llevo. mal momento para quedarme si aguanto estás de coño, ¿no? me acabo de ver a lo que le acabo de pegar no me la lies ahora vale vamos a ver qué pasa bueno, qué gente que murió ¿dónde está el arcano? ahí subió todo el ninja ah, ahí más no, ahí no hola De verdad Vale ¿Por qué estás quieto? ¿Por qué estás quieto? ¿Por qué estás quieto? ¿Por qué estás quieto? Vale, voy por esto O sea que aguanto menos mágico... Aguanto más físico... Y... Si voy en cara media... Vale, pues venga... Vale... 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 Manada más adelante... Manada de que de lobos... Vale... No me gustan los mazos. Profit. A ver, un montón de bajas, allí la rodacal, ha estado lloviando, agujatos por ahí, y esto que apunto hacia acá. Esa lella dorada, que esto era para los astos, ¿no? O sea, los veas. El efecto del cinema está muy logrado. Con sonido ambiental y un efecto gráfico. Muy, muy guapo, sí, señor. Vale, hay un punto de guarda. ¿A qué se refiere? ¿A las servas? Ok. No. 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 Justamente les dos abuelos. Creo que el trozo era el único que no tenía daños. No hay nada, pero estoy tan preocupada. No hay nada, solo un sueño. Oh, lo sé. ¿Puedes tomar este pequeño...? No hay nada. El pobre hombre merece alguien. Y los espíritus estarán contentos de su compañía. No hay nada. Bueno, aunque no creo que me lo deberías. No puedo suicidarte, a ver si puedo crecer. Y esto también no sé para qué vale. Vamos a ver. Tengo el espíritu este. Tengo... Esto no sé... Ah, en la hogueras. Se utiliza para romper el sello de la estrella del diablo. Vamos a casarse. Y eso os mata. Ya. Y el resto... Ya lo vi todo. No puedo equipar esto por tanto de fuerza. Esto está equipado ya. Entiendo que es que no pesa nada. Vale. Y el resto... Y el resto... Está visto también. Vale. Pero... ¿A dónde vamos? Tengo dos bandas. Ah. Que se supone que... Vale. Hago encizar y voy por ahí. Vale. Quiero... Eh... Esto no puede, ¿verdad? Correcto. Esto sí. Entonces... Tres... Tres... Parece bastante razonable. Y... Podríamos... Bueno, hablamos con más tarde. No cuenta. Y su unidad. Esta pequeña granulosa nuera... Es la gracia del árbol. Esta luz. Ya había despertado en ojos de tus hermanos... Pero ahora... Es todo lo que te guía. O mismo lo he escuchado. Tú podrás verlas, ¿verdad? Los rayos de gracia. Que te guían a través de tus percadas. En el clave... En Castle Stormvale es un Shardbearer, un Demigod, que inherits un fragmento de la Shattered Elden Ring. Si las Rays de Grace señaló el Castle, entonces el Elden Ring te dañe a ti. Como un alí de Pacto, te pregunto que te sea capaz de enfrentar la challenge presentada por el Ring. Vale, subamos. Supermob. Me hace falta un escudo mejor, pero por otra parte el escudo mejor seguro que me requiere más fuerza. No sé, no me va a sonar nada más. Bueno, me sube mucho. Bueno, tampoco mucho. La defensa mágica. Ah, sí, son dos niveles ya. Vale, vale, vale. Entonces entiendo que se subió aquí dos. No, no se nota apenas. Pues nada, seguimos ese. No, no se nota. No, no se nota. Tener armas, guay Pero señor, no estaba ahí Estaba en otro lado Ahora no contabas Uy va Cuidado que esto tiene maza No me gustan las mazas ¿Qué fue eso? Ahora he visto Ahora he visto Run, run for your life Vale, era por mi protege Que han disparado a eso Y desde donde No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no Porque la armadura Hacía ruido Pues si no me lo tomé No, 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 no No, no, no No, no, no Uff, uff, uff Ya se me dio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me meto demasiado sin querer O sea, demasiado menudo sin querer En... Se gelo Y esto es un problema Jaja Nada Vale Uy, muchas manchas rojas No me gusta esto Y no me dejan verlo Y no me dejan verlo Vale No me dejan verlo Y No me dejan verlo No me dejan verlo